Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Tierra, por Dios bendita, para mí son las parrandas, dejen que se los platique. Aquí está el cerro de arandas, que también tiene su dique, con la industria tú te agrandas, y hay ley que lo justifique. Ir a paso con sus presas, siempre les brinda la mano, por eso si vas regresas, aunque te encuentres lejano. Porque aquí hay 28 iglesias, para Orgullo del Cristiano. Ahí en tu trinca fresera, fe y deporte para rasgos. Al estadio y sus viveros, la gente les da buen trato, el primer centro rielero. Y aquí lo tiene Irapuato.